Las protestas por la guerra en el Medio Oriente, nuevamente hay varios detenidos aquí en nuestra ciudad, aquí en Nueva York, incluso la protesta de Adíez llegó hasta la Gala del Met. Así es, y al mismo tiempo los ojos del mundo están a esta hora pendientes en lo que ocurre. Pasa en Gaza, donde llegan esta mañana imágenes de una incursión por parte de las fuerzas de Israel en la franja o en el cruce de Rafa. Ya se confirma que no hay un cese al fuego, pese a lo que se creía justo en el día de ayer. Vamos a ver con Rafael Cogos en vivo, que tiene lo último. Mucho está pasando, Rafael, cuéntanos. Definitivamente, y el enfoque estaba precisamente, Alan Odalis, buenos días, en el cese al fuego. Además, el grupo islámico ya lo había aceptado, pero Israel lo rechazó diciendo que no cumplía con sus expectativas y lanzó una ofensiva en Rafa ahora después de ordenarle a 100.000 habitantes evacuar hacia un área de asistencia humanitaria. El acuerdo de cese al fuego, que hubiera asegurado un intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, había sido negociado tanto por Estados Unidos como Qatar y Egipto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que habló con el presidente Joe Biden anoche, quien le urgió que no hiciera la incursión, dijo que no obstante enviará una delegación a negociar. Mientras tanto, aquí, en nuestra área, continuaron las manifestaciones pro-palestinos. La policía arrestó a varios de los que participaron en una protesta anoche, en el área de Manhattan, donde se estaba celebrando el Met Gala. En un momento determinado, los manifestantes se acercaron casi al frente del lugar, pero fueron allí arrestados por la policía. Hubo protestas también en las afueras de la Universidad Columbia. En el mismo campus, la comunidad judía llevó a cabo un acto de recordación del holocausto y en respaldo a estudiantes pro-israel. Otro grupo se reunió en el Hunter College, donde condenaron lo que calificaron como crímenes de odio y en rechazo de la violencia. Veamos lo que nos dijo una estudiante en ese sentido. Una manifestación sin ninguna violencia, sin romper nada. Nosotros vamos siempre a respaldar el Estado de Israel, porque el único lugar donde nosotros, la comunidad judía, tenemos como casa, es el Estado de Israel. ¡No! 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 Mientras tanto, aquí en la Universidad Columbia, como hemos estado mencionando, no habrá la tradicional graduación general, como anunciaron precisamente funcionarios de esta universidad ayer, pero sí habrá graduaciones, más pequeñas graduaciones por carrera en cada uno de los departamentos de este campus principal aquí en Manhattan, que ha sido objeto en las últimas dos semanas de manifestaciones, incluso la toma de un edificio, como ustedes recordarán, de manifestantes pro-palestinos en busca de un cese al fuego y también en demanda de que la universidad deje de hacer negocios con Israel. Regreso con ustedes, Alan O'Donis. Muchísimas gracias, Rafa, por este informe. Gracias, Rafa, por este informe.